Muñeca negra Manos curiosas te dieron la vida con mirada tierna Labios colosales en sala de hogares no hay adorno primero Con ojos de noche que irradian destellos Representas en mi folclor a los hechiceros Aunque alguien te desprecie, muñeca te quiero Aunque alguien te desprecie, muñeca te quiero Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Y te vestiré de blanco, pues representas la paz Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Un altar como lo tienen en regla en Santiago en Trinidad Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Que me la llevo, si que me la llevo, si que me la llevo Señora, con esa negrita me voy a casar Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Ponte tus lindos collares, madre africana Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Pero que trume, trume, trume duerme mi negra bonita Así que tu negro pápica Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Si tu duermes yo te voy a comprar una cunita Y te pondré a mis leyes Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar El rubio Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Muñeca, muñeca negra, te voy a hacer cantar Te voy a hacer cantar Te voy a hacer cantar Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca Cada vez que te miro me siento orgulloso de tu belleza Ay, mi muñeca Cuando sueño contigo negrita, no quisiera despertar Ay, mi muñeca Pero que déjame quererte, déjame adorarte, déjame decidirte Ay, mi muñeca Ay, mi prieta linda, porque te quiero mamá Ay, mi muñeca Yo quiero una muñeca que tenga los ojos grandes y la ven bajadora Ay, mi muñeca Que yo no quiero la linda, que yo no quiero la loreta Yo lo que quiero es mi prieta Ay, mi muñeca Mi prieta, mi prieta, mi prieta Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca Ay, mi negrita linda, mi corazón siento la tequila Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca No, 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 no te preocupes falta Que la muñeca se llevó la balta Ay, mi muñeca Qué linda te ves cuando sales del agua mi regla del mar Ay, mi muñeca Cuando caminas por la arena mi siremita bonita Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca Ay, mi muñeca Muñeca Muñeca, muñeca negra Te voy a hacer mentar Muñeca, muñeca negra Te voy a hacer mentar